Bueno mi gente, en el día de ayer acaban de firmar al hermano menor de Juan Soto, Elías Soto, con los nacionales de Washington, tal y como se había adelantado. Hace algunos meses había rumores de que la organización de los nacionales estaba interesada en un joven pelotero y en el día de ayer, 16 de enero, quedaron en un acuerdo. Los nacionales le dieron un bono a Elías Soto de 225 mil dólares y una beca para su educación de 200 mil dólares adicionales, según especificó el periodista Héctor Gómez. El menor de los hermanos Soto estuvo acompañado por su hermano mayor, Juan Soto, quien aunque sea jugador de los padres de San Diego, no dejó de apoyarlo y asistió a su firma. Elías es un bateador zurdo de poder, puede jugar en la tercera base y en los jardines también y se encuentra entre los 100 mejores prospectos en la grande liga, aunque no esté en el top 25 como lo tuvo en su momento su hermano Juan Soto, pero eso no significa que no pueda tener éxito. En un principio se había reportado que el hermano menor de Soto estaba en los radars de los medios de Nueva York, pero luego de la intervención de su hermano hizo que su camino orientara a los nacionales. Con esto podemos ver, mi gente, que Juan Soto no quedó con ningún resentimiento de su parte con dicha organización. Por otro lado, los ranches de Tessa ya tienen en su sistema de granja a Luis Ángel Acuña, hermano menor del eteral patrullero venezolano de los blavos de Atlanta, Ronald Acuña Jr. Y ahora acaban de firmar al jardinero Pablo Guerrero, hijo del miembro del salón de la fama, Vladimir Guerrero, y hermano del cañonejo de los azules, Vladimir Guerrero Jr. Pablo Guerrero entrena actualmente en la República Dominicana con su tío, el exjugador de Grandes Ligas, Wilton Guerrero. Tiene un cuerpo similar al de su hermano mayor y podría terminar en la misma posición. El alo de Sete también ha jugado en la tercera base y en los jardines, aunque la proyección es que se mueva a la primera base en el futuro. Bueno, mi gente, esto fue todo por hoy. No olviden darle like y dejar sus comentarios. ¿De qué ustedes piensan con esta firma que hicieron los equipos de Grandes Ligas a estos prospectos? Vamos, ¿por qué? ¿Tú no conocías a tanta gente? Ni veo el bien. Ni veo el bien. Ni veo el bien, tu cabrón. Y la media, y la media, y la media. ¡Diabla! Eso es un papo de tanto de la anteca chiquito, hombre, yo que tengo una baña. Eso no es mío. ¿Es fiel? ¡Diabla! 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 ¿Diabla! 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 ¿Estás en la guagua? Dice Blaiseldi que ese es tío. Muchas gracias. ¿Ya? ¡Di gracias! ¡Di gracias! ¡Te siento felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Di gracias! ¡Gracias a la gente! Ya tú sabes, ustedes son míos. ¿Eh? ¡Di gracias a mi gente! ¡Gracias a mi gente! ¡Eres muy ridículo! ¡Eres muy ridículo! ¡Ya, ya, ya! Le gusta mucho que lo vean. Ahora, el jackal flow aquí. ¡Copé flow! ¡Copé flow! ¡Copé flow! ¡Gracias a mi gente! ¡Copé flow! ¡Gracias a mi gente! ¿Y eso que se quitó la camisa? ¡Oye! No, no, la camisa, mira. Está demasiado pesado. ¡Gracias a mi gente! ¡Felicidades, felicidades! ¡Eh! ¡Gracias, gracias! ¡Ey! ¡Te están felicitando! ¡Qué rico! ¡Gracias, gracias! ¡Di gracias! ¡Di gracias! ¡Te están felicitando, loco! ¡Yo, pues yo lo sigo! ¡Me dale con alguien! ¡Sí, yo lo sigo ustedes! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!